Hoy en Directo A vamos a México, donde el primero de marzo inician las campañas de cara a las elecciones generales de junio. El enorme proceso electoral en el que serán seleccionados más de 20 mil cargos, entre ellos el presidente, se ha visto manchado por la violencia. Conectamos en Ciudad de México con Mario Carbonell, corresponsal de France 24. Mario, ¿cuáles son las cifras de violencia electoral en este proceso? Claro, bueno, distintas consultoras han estado monitoreando la situación de riesgo y de violencia en este proceso electoral. Por ejemplo, el laboratorio electoral en su reporte violencia electoral 2023-2024 tiene ya contabilizadas 33 personas asesinadas entre funcionarios políticos y aspirantes. Pero si solo nos concentramos en aspirantes a algún cargo de elección popular, ellos reportan 16 aspirantes asesinados. No obstante, bueno, este reporte es de la primera semana de febrero, pero en los últimos días ha habido otros casos. El 10 de febrero asesinaron a un aspirante a diputado federal por el Estado de México de Morena y el 15, el 15 de febrero, a otro aspirante a diputado local de Veracruz. De tal suerte que los analistas advierten que podría ser este proceso electoral el más violento de la historia, superando al pasado de 2021. La consultora Integralia maneja que los estados más peligrosos están Guerrero, Michoacán, Colima y Morelos, entre otras entidades. Mario, ¿qué dicen los dirigentes de los partidos políticos y qué están haciendo las autoridades al respecto? Pues ha habido ya algunos reclamos. Por ejemplo, el dirigente del Partido Acción Nacional apenas el sábado pasado reveló que al menos dos candidatos, dos precandidatos se han retirado, han abandonado la contienda por algunos actos de intimidación, amenazas y que también ha habido ya personas secuestradas por parte de su partido, han exigido a las autoridades brindar la protección. El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Seguridad Pública han firmado un convenio para precisamente brindar las medidas de protección a quien así lo solicite y ya apenas comienzan a registrarse, han solicitado estas medidas de protección, con cuatro aspirantes al Instituto Nacional Electoral, que a su vez dará parte a las autoridades responsables de la seguridad pública. Es un año en el que, como ya se ha mencionado, son muchos los cargos públicos y sobre todo es a nivel municipal donde se corre mayor riesgo porque es donde operan los grupos de la delincuencia organizada.